¿Y ustedes? ¿Qué cuadran ahí? Lo que pasa es que Trillita te quiere preguntar a alguien. No, a ver si tú me dejé el sábado al cine con el novio mío. No, me cerrarse con un cuarto coro, con ese carregallo. Yo no lo quiero. Ese es él. ¡Vimos! ¡Pero usted sí está grande y gordo! Lo primero es buscar moro. Claro, con si una mujer sale muy caro aquí. ¿Cómo que a usted le gusta la mujer? Rubia, alta, morena, bajita. Algo que agarras. ¡Ey! ¡Mira pa'lante, buen animal! ¿Cómo esa chambre de mujer que va ahí? ¡Ah, pero es guapo! Bueno, tú vas a ser más difícil de lo que pensábamos. Que solo por un beso... Mmm, qué gustico el café. ¡Uepa! ¿Cómo que tú te llamas, menor? J-A-C-O-P. Yo te estoy preguntando cómo te llamas. J-C-O-P. ¡Que me diga tu nombre! ¡Banco Bopérez! Ahora estamos hablando claro.